...que sí, aparte de su hija, vamos a dejarle su mañanita y una melodía también de cumpleaños. Muchas felicidades, con todo gusto. Con todo gusto hay para la mitad, se dedicamos. Muchas felicidades de parte de su hija y todos los que estamos aquí en Fiesta Norte, en la hora primera. Ok, saludos. Con todo gusto hay nos unimos a la felicitación. Vamos a bailar a la mañanita junto con ella, claro que sí, para pasarle las buenas libras y los buenos deseos. Ok. ¡Vamos, con todo gusto! Para la señora orfinera. ¡Vámonos, primo! Muchas felicidades. Muchos años de vida. ¡Y salud! ¡Vamos, con todo gusto! ¡Vamos, con todo gusto! ¡Vamos, con todo gusto! ¡Vamos! 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 Una melodía más para ellos con toda la historia. Vamos a bailar con ella Y a la luna del vino del salinario Y a la luna del vino del salinario Voy por ti, voy a cantarte a llamar Has venido solo con un amigo Voy por ti, voy a acompañarte Las canciones, me quiero olvidarte Voy por ser el día de ese punto de año Porque es su cumpleaños, que venimos a alcanzar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Porque es su cumpleaños, que venimos a alcanzar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad ¡Eh! ¡Viva, viva! ¡Eh! 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 la noche no 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 Hoy que es su cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. El Ciencias El El Ciencias ituños Buenas noches, Omar. Ya se acabó.